El alcalde Daría José Torres-Estinga anunció en la noche del martes al Comité Local de Coalición Canaria del municipio que en los próximos días abandonaría el partido para rescatar su plataforma municipal Daría y concurrir con ella a las elecciones. Sin embargo, la Dirección Insular de los Nacionalistas nada sabe sobre esta intención de abandono de Torres-Estinga. A nivel oficial ni a nivel extraoficial se ha contactado con la Dirección de Coalición Canaria ni con el partido para comunicar nada de esto y por tanto, bueno, nosotros como siempre entender que Coalición Canaria es un partido que está aquí para sumar, que todos tenemos cabida pero también que quien no esté cómodo o no comparta las decisiones de las mayorías pues tiene sus opciones. Eche de Eugenio considera que es un error que Torres forme la plataforma municipal Daría ya que es un proyecto que resta más que suma. Y a título personal la gente toma decisiones o se embarca en otros temas pues yo desde luego no lo comparto yo creo que hay que sumar y no restar pero bueno, es una decisión personal de cada uno. Por otro lado, se ha sabido que la actual Teniente de Alcalde Daría y mano derecha de Torres-Estinga, Jacobo Betancourt ha anunciado a sus allegados que no estará en ninguna lista en los próximos comicios municipales.